Música Y no está la mañana en que vengo a saludarte Y venimos todos con un sol y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores La vida del bautismo, cantaron los ruidos señores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nuestro La verdadera mañana, mañana que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Mirar de los buenos días a pasar y volver a jugar Cuatro malomas, pobres bonitas, las ciudades Hoy por ser día de tu santo, me deseamos felicidades Bojas, pines y flores, me desea voy a dominar Hoy por ser día de tu santo, me venimos a cantar ¡Gol! ¿Qué? ¡Gol! 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 El santo se encuentra en los ojos y tranquilo tu fiel corazón Y yo vine por bien en el mundo sin que alguien perdure tu mente Me pondremos una fe en el verde, por eso hoy las mujeres te van Y yo vine por bien en el mundo sin que alguien perdure tu mente Y yo vine por bien en el mundo sin que alguien perdure tu mente Y yo vine por bien en el mundo Y yo vine por bien en el mundo sin que alguien perdure tu mente Y yo vine por bien en el mundo sin que alguien perdure tu mente Y yo vine por bien en el mundo sin que alguien perdure tu mente Y yo vine por bien en el mundo sin que alguien perdure tu mente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Él me curaba, que me aburraba Yo corté la divasa de mí Toda mi vida yo he sido franco Y siempre he hablado por la verdad Desde luego que no hay motivo Para que pierdamos la amistad ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas y viene así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? De haberte amado nomás a ti